Cocinaré un burrito de frijoles para ti Es domingo y yo no pienso salir de aquí, mi amor Te quiero mil, quiero demostrártelo cantando así Tus caricias a mí me hacen sentir como una princesa Con huevo el frijol y salsa verde por favor Yo una coca para ti, para mí Netflix and chill, seamos goals, todos quieren ser así Subamos fotos, cambiemoslas de perfil Con muchos hashtag, hashtag you and me Cocinaré unos elotes de vasito pa' los dos Con limoncito y una pizquita de amor Para que sepan rico Te amo mil mi amor Burritos de cenar te doy Yo una coca para ti, para mí Cocinaré un burrito de frijoles para ti Es domingo y yo no pienso salir de aquí, mi amor No hay un burrito de frijoles para ti Gracias por ver el video Gracias.